Esto es algo serio. Una de mis seguidoras me trajo una pintura que significa mucho para ella. Está muy desgastada y hay que restaurar. Binded by Asu Pryor, 1970. Está muy maltratada. El marco también lo voy a tratar de restaurar. Y voy a quitar con mucho cuidado la pintura. Manos a la obra. También esto hay que restaurarlo. Primero voy a limpiar con una solución y me encontré un perrito abajo de la pintura. Toledo, Ohio. Uy, estaba quedando padre, pero vamos a restaurar el gatito. El perrito yo creo que no lo podemos pintar. Lo usaron como para darle más soporte y no lo terminaron. Vamos con una solución para limpiar toda la pintura con cuidado y unos hisopos. Vamos a quitar lo sucio con mucho cuidado. Poco a poco en las orejitas, en los ojos, en los pelitos, en la tortuga, las patitas, todo el fondo. Lo limpiaré con mucho cuidado y bien, bien, bien que no quede nada. El perrito. ¡Ay, qué lindo! Se está rompiendo. Vamos a tener mucho cuidado al pintar con el óleo. Voy a preparar mis colores y quédate para el siguiente episodio porque todavía no terminamos. Falta muchísimo. ¡Chin!